hola que tal me da mucho gusto saludarles aquí estamos con toda la información actualizada en los twins al día bueno pues aquí estamos como ya es una costumbre para traerles a ustedes lo último de las noticias en cuanto al equipo de los twins de minnesota bueno primeramente déjenme decirles que el pasado fin de semana minnesota quien llegó a california para buscar quien pagara los platos rotos se encontró a los angelitos y le ganaron tres de cuatro bueno hasta ahí todo iba muy bien el lunes les tocó descansar volaron hacia seattle washington donde iniciaron una serie de tres partidos donde hasta estos momentos de la redacción de esta nota minnesota ha perdido los dos primeros partidos cabe mencionar de que minnesota debería de estar una victoria y una derrota desafortunadamente al cerrador brandon kinsler le pegaron un cuadrangular en la parte alta del noveno episodio con uno en base para dejarlos tendidos en el terreno y el equipo de los marineros de seattle que están encendidos de los cuales han ganado ocho de los últimos nueve se levantaron con la victoria les queda todavía un partido por jugar posteriormente después de esa serie de tres partidos irán hacia la bahía de san francisco donde van a jugar este fin de semana tres partidos ante el equipo de los gigantes para regresar a casita precisamente este lunes este lunes 12 de junio para recibir en casita a los marineros de seattle que recientemente acaban de jugar así es que van a jugar una serie de cuatro partidos de lunes a jueves y posteriormente va a llegar el equipo de cleveland para una serie de tres partidos para el fin de semana o sea de este fin de semana en ocho y minnesota va a jugar los próximos diez partidos en casita para después salir rumbo a la gira otra vez para enfrentarse a cleveland a los bostonianos y al equipo de los reales de kansas city hay malas noticias debido a que el muchacho abridor héctor santiago que ya habíamos mencionado que inició la temporada con cuatro victorias y una derrota pues fue puesto en la lista de lesionados debido a dolencias en su hombro de lanzar así es que posiblemente esa sea la falla por la cual ha acumulado cuatro derrotas consecutivas y para eso como ya mencionamos fue puesto en la lista de lesionados otro de los que acaba de ser llamado de la triple a que mis vargas el puertorriqueño una vez más fue llamado para venir a reemplazar a jorge polanco que el pasado martes falleció su abuelito y para él su abuelito era como su papá ya que jorge polanco el shortstop del equipo de minnesota se crió con sus abuelitos entonces para él fue una gran pérdida tuvo que abandonar este el equipo tuvo que volar desde searon hasta la república dominicana para asistir al funeral de ese familiar tan apreciado tan querido por jorge polanco así es que nos unimos en la pena que embarga a este muchacho ya que también hace unas semanas usted recordará la abuelita de héctor santiago también falleció aunque ella fue enterrada acá en el rumbo de new jersey bueno a pesar de todas estas cosas el equipo de minnesota ha corrido con una gran suerte como no tiene usted la menor idea debido a que su máximo perseguidor que es el equipo de cleveland también cuando minnesota ha perdido han perdido también la tribu así es que minnesota todavía está en primer lugar hasta el momento de esta redacción de esta nota con un juego de ventaja sobre el equipo de cleveland dos juegos sobre el equipo de los tigres de detroit y además cinco juegos sobre kansas city y cinco juegos y medio de los medias blancas de chicago que son los equipos de su división minnesota hasta estos momentos ha perdido o tiene cuatro victorias y seis derrotas en los últimos diez partidos así es que esperamos traerles mejores noticias para la próxima semana y que minnesota continúe en primer lugar hasta aquí los twins al día les habló un servidor alfonso fernández que les dice hasta la próxima nos vemos en primer lugar hasta aquí los primeros momentos nos los primeros momentos son en los sueños de los días, constelaciones, tangles en tu piel, botas y la fortaleza Measure your moments differently. Only in Minnesota.